yo no tengo un bugatti pero voy a meterle cabrón me sigo no me sigue con la presión hola mi gente como están bro que junte más hijo de puta oh my god que tenemos weesing jay cortez y osuna esto va a ser un palo yo tengo mucho sueño ahorita iba iba a like iba a ir a dormir pero weesing me dio la notificación que hoy sale la canción y a ver como suena let go directamente desde la base yo quiero contigo osuna es perfecto para canciones romántico y con ese voz queda perfecto para el intro obviamente emojis de corazón y va a ser una canción de amor jay cortez todavía no es la primera vez a ver si la que le canta romántico weesing como siempre es romántico pero a ver que más yo sabía que jay cortez iba a entrar con el ritmo porque él pega mucho con los ritmos fiel lo rompió ya que la rompió la ley seca le queda bien me bloquearon el vídeo eso es la razón y le queda bien perfecto cada coro y se ve muy chévere donde están se ve real esto pero creo que es el pantalla verde no sé que se ve muy chévere entre nosotros pa cuando quieras por él y es que yo te vi sin ropa y ave maría hasta sin hambre yo te comería y yo solo con tu copa de sangre ok le dieron dos partes a jay cortez hmm sabiendo como weesing es se ve que él va a estar el último y después osuna antes de él ya sé como ellos son you know like ya sé como los flores van pero una canción una canción de cinco minutos hmm muy largo pero bueno está rompiendo ahorita no te voy a mentir y me gusta la ropa de weesing se ve muy chévere like el negro con el blanco que flow bro tequila y te deberé strike ok me gusta que los emojis están like subiendo maquillaje en la cartera tiene los ojos como rosario tijera mi blanquita como Cristina Aguilera a veces yo la busco en el poche carrera nos besamos lentamente como un tatuaje permanente ya tú no sales de mi mente por eso es que baby si te llamo es que te quiero ver si estamos solo sabes voy a dedicar esta canción a una mujer que estoy enamorada solo decir eso le dieron mucho tiempo a jay cortez wow no es malo es bueno porque me gusta la voz de jay cortez y el flow que tira siempre diferente y lo sabe como cambiarlo un poco para darle el estilo de él pero like lo cambia I don't know como lo hace pero lo hace tremendo ahí estamos una ok me faltaba eso faltaba eso por fin Osuna gracias para dame otro flow único de él se ve que va para la playa ahorita bro hey romeo y te va a poner como como una Julieta ok barra barra no hay presa bebé si terminamos repetimos otra vez este número uno comprando conciencia soy muy tímido y yo cabrón es la diligencia otra llamada cuando te llamo respondes dime cuando dime dónde si eres loca con besarme no sé por qué tú lo escondes tu cuerpo me arrebata con esos ojos de llota hey eso que tienes me mata tú me mata mami cuando yo te llamo pienso en tu body yo siempre estoy pendiente a tus stories chula recuerdo que ella noche en el lobby bro siempre la rompe sabía que él iba a ser el final como yo sabía él va a rapear sabía es que me gusta que Weezy no cambia él siempre lo mismo flow siempre me gusta porque le queda bien en cualquier canción yo quiero contigo aunque tenga par de opciones de tu y yo haciéndolo baby tuve visiones oh ahora me recuerdo una foto que postearon desde tiempo esta es la canción ahora me recuerdo no te voy a mentir es una canción que te agarra en diferentes emociones pa' pelear pa' dedicar y pa' acamarse I don't know tiene como tres vibras en una de tu y yo te llamo es que te quiero te acercamos solo sabes me pido en un amanecer nos vamos a comer nadie tiene que saber se quedar entre nosotros pa' cuando quieras volver vamos a ser caballeros y quieren corte W una canción muy buena pero siento que es muy largo si era más perreo me iba a agarrar pero tenía vibras diferentes como dije ahorita un par de calma, después rompe, después calma otra vez, pero otro rompe les doy una canción, un 8, un 8, está bueno, está bueno, voy a escucharlo otra vez pero el junte está en otro nivel, pero esa es mi reacción, espero que te gustó me gustó todo, las barras, el video, el junte perfecto, me gusta y esa es mi reacción, espero que te gustó y te veo en la próxima let go